Bueno, y hoy los encontramos con los panes del Cipitillo Esto está localizado en la Univo Elmido de salchicha con jamón Fresco, ¿de qué tiene? ¿Qué hay en el bar? 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 ¿Morirlo? ¿De acuerdo? Así que le vamos a echar un pan al Cipitillo Famosos hoy en San Miguel Y cómodos Esta es de las mejores comidas que hay ahorita A las 10 de la mañana Bueno y aquí esperamos por el pancito Y miren lo que los trajeron Un hot dog de salchicha con jamón Cebollita Y un fresquito de coco Así que para los que quieran venir Esto está ubicado en la carretera panamericana En la Univo San Miguel Entrada de San Miguel Así ya no van tan lejos A buscarlo al centro Aquí cerquita Echarse su pancito Así que Yo me lo voy a devorar aquí Porque ya el amigo ya lo está devorando Y ya me dejó Así que ahí los vemos Y ya no van tan lejos 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 Gracias.